Corea del Norte asegura haber desarrollado una nueva y poderosa arma de destrucción masiva. A través de su agencia estatal de noticias, el régimen de Kim Jong-un anunció este sábado la creación de una bomba de hidrógeno que podría ser lanzada dentro de un misil de largo alcance. Como recogen las fotografías, las pruebas finales habrían sido supervisadas por el propio mandatario norcoreano. La noticia de la KCNA supone una nueva provocación a la comunidad internacional, en especial alerta a lo largo de este verano con las acciones de Pyongyang. El pasado mes de julio, el régimen lanzaba dos misiles balísticos intercontinentales que alcanzaron aguas japonesas. Y este martes tenía lugar un nuevo lanzamiento de un misil de alcance medio que sobrevoló el país nipón antes de caer en el Pacífico. En agosto, las amenazas norcoreanas se centraron en la isla de Guam, perteneciente a Estados Unidos, cuyo presidente anunciaba esta semana que todas las opciones de respuesta están sobre la mesa.